Tenemos crepes, quilemiño, pasta la boloñez, tenemos pollo brostel, tenemos mugas de pollo y platillos internacionales diferentes todos ellos. ¡Sí, señor! Venga, ¿y cómo se llaman las niñas? ¡Ah! Michelle y Sofía. ¡Ah, Michelle y Sofía! ¡Qué caché! ¡Sí, señor! ¿El premio para la que adivina que está comiendo Regoy? ¡Ea, María! ¡Ah, vea! Frisoles. No tengo que adivinar nada. ¡Sí, señor! Esta ofensa solo se limpia con sangre. ¿Sangre qué? ¿Sangre de caballo? ¿Con la que hace la morcilla que vende allá en su chozo? ¡Sí, señor!